Deja que te cuente un poco Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo y otros casi sin nada Pero todos llevamos un ticket que dice principio y final Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vayas no te llevas la Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vayas no te llevas la Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van Pero todos vivimos en una runeta que no para más caballero Camina pa'lante, no le tengas miedo Que a los que critican, se critican ellos Y busca tu suerte, que nada está escrito Caballero, caballero no lo pienses más Caballero, caballero no lo pienses más Y vive lo que puedas, caballero goza, vive hasta el final Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vayas no te llevas la caballero Caballero hay que gozar la vida que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vayas no te llevas la caballero Caballero hay que gozar la vida que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vayas no te llevas la caballero Caballero hay que gozar la vida que de pronto el tiempo se te va